¡Enhorabuena! Finalmente has llegado a la cuarta parte de esta miniserie de ofertas de enero y aquí vamos a ver cuáles son los juegos más vendidos de Steam, en concreto en Steam Deck y cómo se encuentran ahora mismo de ofertas para poder jugarlos sin gastar mucho dinerito en Instant Gaming. Así que vamos allá. Y antes de nada os recuerdo que tenéis en la descripción del vídeo y también en los comentarios el enlace de afiliado por si realizáis alguna compra en la página. Gracias a las compras que realicéis me permitirá traer más juegos para futuras configuraciones y así extraer el mayor rendimiento en vuestra Steam de Rogalai y Legion Go. Con esto dicho, ¡vamos allá! Pues vamos finalmente con los juegos más vendidos para Steam Deck que se encuentran disponibles en Instant Gaming y que no son gratuitos. Y por supuestísimo que no hemos cubierto la parte 1, 2 y 3. Uno imprescindible y vital, Hogwarts Legacy Deluxe, que lo tenemos de 70€ a un preciazo de 59,55€ o si queréis la edición estándar, 27,56€. Este juego ya hemos visto que realmente sí que parece magia funcionando incluso en Switch, aunque sea una versión modificada, pero en Steam Deck tenemos toda la funcionalidad de PC. Eso sí, vamos a tener que ajustar los gráficos. Pero el rendimiento es oro. Completar la historia principal os puede llevar en torno a 30 horitas y si lo queréis hacer al completo os llevará en torno a 80 horas. El maravilloso Hollow Knight, que de 15€ baja a 8,77€. Otra maravilla que se goza en Ultra Portátil y en Steam Deck es Platino. Completar la historia principal nos puede llevar en torno a 25 horitas y si lo queremos hacer de manera compleccionista en torno a unas 60. Shadow Tactics. Blades of the Shogun lo tenemos de 40€ a 2,40€. Eso es un descuento del 94%. Otro juego maravilloso que en Ultra Portátil se ve de miedo y que funciona genial siendo Platino en Steam Deck. Completar la historia principal os va a llevar en torno a 25 horitas y si lo queréis hacer al completo, en torno a 55. De verdad que esto visualmente es un regalo para los ojos. Automovilista 2, que de 37€ baja a 6,37€. Este juego de carreras como Alternativa, Gran Turismo o Forza funciona también muy bien en Steam Deck siendo oro y vais a poder dedicarle un montón de horas. Eso sí, los textos se ven un poquito pequeños y es posible que en algunas zonas tengáis que utilizar la lupa para leer correctamente. Y también puede que tengáis que bajar los gráficos un poquito. Diablo 4 la edición Ultimate, que de 100€ baja a 81,89€ en la versión de Steam. El juego funciona muy bien en Steam Deck, de hecho es oro, y completar la historia principal os puede llevar en torno a 30 horas y si lo queréis hacer al completo, unas 166. Ahora se ha liberado la nueva temporada y tenemos más mazmorras y cosas que hacer. Aunque sí que es cierto que hay gente que se queja del postgame y que cuesta mucho subir de nivel, sin duda en Ultra Portátil esto va a ser una experiencia increíble. Independientemente de que el juego sea bueno o no. Otro de los juegos más vendidos en Steam Deck es The Last of Us Parte 1. Si todavía no lo has jugado, esta es tu oportunidad, ya que de 60€ baja 33,32€. O si queréis la edición Digital Deluxe la tenéis de 70€ a 45,29€. Este juego es imprescindible y funciona realmente bien en la Steam Deck, de hecho tiene los glifos de la misma Steam Deck dentro del propio juego. Ahora ya sabéis que ha salido el remaster de la parte 2 para Playstation 5, por lo que si queréis rememorar qué pasó en el 1, ya sabéis. Completar la historia principal lleva en torno a 16 horitas y si lo queréis hacer al supercompleto, unas 25. Vamos con otro juego súper divertido de simulación, House Flipper, que de 25€ baja a 4,36€. En este juego vais a tener que hacer un montón de recados para vuestros vecinos si queréis ganaros el pan, eligiendo las herramientas convenientes, remodelando las casas, derrumbando y demás. El juego funciona muy bien en Steam Deck siendo platino y podéis completar la historia principal en torno a 17 horas o hacerlo al completo en torno a 33. Ace Combat 7 Skies Unknown lo tenemos de 60€ a 6,70€, también preciazo. Un juego intenso de combates aéreos que en Steam Deck puede que funcione un poquito a tirones, aunque nos han declarado tampoco problemas importantes. La historia principal la podemos completar en 17 horitas y si lo queremos hacer al completo nos puede llevar en torno a unas 60. Dream World, que de 32€ baja a 26,36€. Otro juego de simulación, cooperación y survival en cooperativo que funciona también como un guante en ultraportátil y en Steam Deck es platino. Podemos completar la historia principal en torno a unas 17 horitas y si lo queremos hacer al completo, preparaos para estar más de 300 horas dándole duro. Y finalmente The Lamp Lighters League Deluxe Edition que de 70€ baja a 46,02€. Un juego que en ultraportátil luce muy bien y que en Steam Deck no se ha reportado ningún tipo de problema principal aunque es posible que os podáis encontrar algún problema en el rendimiento por lo que os aconsejo que pongáis los gráficos en bajo. No hay muchas estadísticas del juego pero la historia principal la podemos completar en torno a unas 35-40 horas. Y hasta aquí llegamos, estos han sido algunos de los juegos más vendidos para Steam Deck en este último mes. Juegos que en ultraportátil se gozan muchísimo y que espero que vosotros también los disfrutéis. También con esto cerramos esta miniserie express de ofertas en enero y nos veremos con una nueva actualización en febrero pero mientras tanto me gustaría que me dejaseis en los comentarios cuál de todos estos juegos os ha gustado más cuál vais a coger y sin duda cuál va a ser la nueva aventura que vais a comenzar en vuestra Steam Deck, Rogalize o Legion Go. Por mi parte me despido, os dejo descansar de ofertas y nos vemos en el próximo vídeo con más. Que disfrutéis de la mañana, de la tarde, de la noche que disfrutéis de vuestras Steam Decks, Rogalize, Legion Go o lo que queráis tener entre las manos. Un besito a todos, chao, 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 chao.